Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas. Hola, 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 hola chicos, chicas, bueno, ¿cómo están todos? ¡Ay! Pero tenemos que cantarle el feliz cumpleaños a Alvarito, que cumpleaños. ¡Ay, mira vos! Así que le vamos a cantar el feliz cumpleaños, a capela. ¡Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Alvarito, que los cumpla feliz! ¡Bien! Beso, amigo querido, que lo pases re lindo. Y bueno, esperemos que esté tu amada. Que lo pases re lindo, Álvaro. Y otra, Álvaro, vamos ahora a reaccionar a un video que te vas a morir de la risa. Esperamos que a todos nuestros amigos les guste. ¿A qué? El patrón del pan quiere ser presidente. ¡Ay, mirá la foto! Así que vamos a ver, y más nosotros argentinos, que estamos bastante cancheros con el tema de los presidentes, y todo eso, y nos espera una también ahora. Bueno, vamos a reaccionar a este video a ver qué dice. El patrón del Durazno, vamos a ver. ¡Ay, Dios! Miren la banda que ya trae ahí todo. ¡Qué bien que está! ¡Ya está preparado! Así que vamos a compartirlo, chicos. Esperemos que también les guste. Perdonen la risa exagerada mía, chicos, por favor. Tengo que después buscar algo para bajarle en ese momento a la risa. Tecnológicamente no sé si habrá algo. Amigos, vamos a compartir. ¡Ah, mi gente de la banda! Sí. ¡Ah, mi gente de la banda! Patrón, sí. Aquí están todas las ciudades de mi gobierno. Ahí está, tome. Pero ya tiene la banda. Sí, no se va a chicar. Patrón, sí, tome. Patrón, sí, tome. Se siente, se siente. Patrón, presidente, se siente. Momentico, momentico, mi hijo, momentico. Igualito. Aquí están todas las ideas de mi gobierno para que sepan, para que voten por mí. Recuerden que el voto es voluntario. Pero si dan vuelta de la hojita, atrás hay un billetico para que no se olviden de votar por mí. Ok, recuerden, momentico, momentico, hueonazo, déjese de hacer aplauso. Recuerden que el voto es voluntario, señores. Sí, es un secreto. Es un secreto. Oiga, oiga, patrón. ¿Qué? ¿Y qué pasa si no quiero votar por usted? Oh, Dios mío. Oh, el patrón del pan. Mire, mi hijo, no pasa nada porque ya le dije que el voto es voluntario, así que no va a pasar nada. Ay. ¿Y usted por qué va a votar? Por usted, por supuesto. Toma asiento. Así me gusta. Así me gusta. Oiga, patrón. Gracias, me estoy malo. Patrón. No me diga que va como candidato a presidente. Ay. No, si se me olvidó sacarme el cinturón de seguridad del auto. Claro que sí, claro que sí, mire. Que no he visto ni una palomita suya, nada. ¿Qué palomita de qué? ¿Palomita? Bueno, ahora mandé a empapelar toda la ciudad, señor. Claro que sí. Estoy preparando mi gobierno porque voy a ser el futuro presidente de la república. He dicho. Yo. Bien de atrás con la escopeta, che, mirá. Sí, yo no la maté, sí. ¡Oh! Siempre, siempre el corneta embarrándola, ¿sí o no? Patrón, ya está curado el corneta ya. Entre nosotros. ¿Usted cree que tiene alguna posibilidad de salir? Salió René de la Vega, no voy a salir yo. ¿Quién será? El otro presidente. Ah, será. Por supuesto, mi hijo, tengo todas las posibilidades de ser presidente de este verraco país. Y ¿sabe por qué me voy a dedicar a la política? Yo le voy a explicar, señor Morández. Porque estoy mamado y quiero parar de cuajo la irresponsabilidad y todo. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Por supuesto, porque la gente ya está mamada que la estafa, mi hijo. Es más, yo le voy a decir, la gente prefiere salir a marchar que ir a votar. Y yo lo apoyo. ¿Por qué los apoyo? Sí, los... Atrás la foto. Se siente. Se siente. Patrón, presidente. Es más, mi hijo, la gente sale a marchar que ir a votar. Porque ahí de alguna u otra manera manifiesta en su disgusto. ¿Sí o no? Se siente. Se siente. Patrón, presidente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Señor Morández, escúchame una cosa a lo que le voy a decir. No es posible que la gente en este país trabaje toda una vida para recibir una jubilación de mierda. ¿Sí o no? Sí. No es posible. Dígame usted, ¿quién en este país vive con un sueldo de 120.000 pesos al mes? Nosotros, patrón. ¡Cállese! ¡Cállese! Mirá, Paul Escobar, presidente acá atrás. ¿Sabes lo que quiero yo, patrón? Que no se meta en cosas difíciles y que se termine la corrupción. Los corruptos no los puedo ver yo. Así es. Venga para acá. Eso no hay ningún problema porque eso lo vamos a solucionar. Pero eso le va a costar unos 30 palitos. ¡Ah, mamá! ¿Lo hacemos? ¿Cómo dice tontera? ¿Por qué? No me diga tontera. Mejor cuénteme cuáles van a ser las medidas que va a tomar en su gobierno. Por supuesto que sí. Le voy a decir inmediatamente. Cuando yo sea presidente de la república, de este verraco país, va a haber educación gratis para todos. ¡Muy bien! ¡Bravo, patrón! ¡Bravo, patrón! Hasta primero básico. ¡Ah! Se van a terminar las filas en los hospitales. No va a haber hospitales. Ahora habrá que sacar número. Por supuesto que sí. Voy a hacer una pensión digna de un millón de pesos quincenal, señores. A partir de los 102 años. Por supuesto que sí. Eso lo voy a solucionar yo, señor, para que usted sepa. ¿Y esta campaña es suya, suya o la he comido de alguien? Es más, perdón, ¿cómo dijo? Esta campaña la he imitado de alguien porque como que la he oído yo. ¿Ah, sí? ¿A quién se la escuchó? No tengo idea, pero me suena. Diga nombre y apellido, señor. Me suena, me suena. Bueno, para que usted sepa, mijo, yo me voy a encargar personalmente de reconquistar a ese 65% que no fue a votar el domingo pasado. ¿Y sabes por qué? No. Porque ya están aburridos de toda esta farsa. La gente no se siente escuchada, señor. Pero conmigo serán escuchados. ¿Qué necesitan ustedes? Más trabajo, patrón. Gracias, señor. Más trabajo. Trabajo para todos nuestros familiares, por favor. Un estadio para la U. ¡Cállense, mi... Disculpame. Patrón. Patrón, pero está bien toda la idea, pero usted... ¿Cómo quiere que la gente y yo confiemos en usted si usted no tiene un equipo detrás suyo que lo sustente? Bueno... Mire lo flaco que está este guardia suyo. Claro. Lo que pasa, señor Morandé, que en este preciso momento yo le voy a presentar mi cartera. Mi cartera. Venga para acá, venga para acá usted. Venga para acá. Escúchame una cosita. Con muchísima atención les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de ustedes dos es más weón? Yo, patrón. Sale, yo soy más weón. ¿Cómo más weón? Yo soy más weón. Yo soy más weón. Yo siempre soy más weón. Yo siempre soy más weón. Yo soy más weón. Yo soy más weón. Momentico, 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 señores, momentico, momentico. Atrás sin golpes. Yo voy a ver quién es más weón. Uy, va a matar. Chile. Sí, patrón. ¿Cómo se afeita usted? Así, patrón. Ah, no, pues este sí que es weón. Fuerte. Usted tiene cara un poquito más de vibracho. Güitre, necesito que me traiga el gabinete ahora. Tráigame el gabinete. Ah, aquí le traerá. Un coso cuadrado. Seguro. Ahora les voy a explicar cómo son las cosas. ¿Qué significa esto? El gabinete, ¿qué me pidió? ¿Qué gabinete? ¿Qué significa esto? Se ponen una risa. Mucho mala cosa, Goofy. Mire, esta cosa es una caja. ¿Qué? Y además yo le pedí la lista de ministro. Que más encima la tengo yo, que soy hueonazo también. Señor Morandés, si me permite, ¿puedo poner más acá en mi podio? Sí, patrón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a nombrar cuando yo sea presidente de este verraco país de Chilombia. Aquí tengo a todos los que van a ser en mi futuro gobierno la presiden... Mire, por favor, salga a su lado. Comenzamos, la ministra de Educación, la señora Patti Cofré. Ahí está. Patti Cofré. Espero que dure los cuatro años de mi gobierno. No aguanta la risa. Sí. Tenemos también el ministro del Interior, el señor Rafael Garay. Ahí está. ¿Quién es el gran? Que ahora me anda representando en alguna parte del exterior. Este ministro de Relaciones Exteriores. Claro que sí, claro que sí. Y por último, la vocera de gobierno, la señorita Oriana Marsoli. Ahí está. Vamos a ver quién se atreve a llevar en la contra a la señorita Oriana. Yo, 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 yo. Yo. ¿Qué pasó? Yo. Ah, ¿quién es? Él es el ministro del Desarrollo. Al Desarrollo. No sé, desarrolló todo, pero... Permiso, señor Moranón. Muchachos, buitre, Chile, venga para acá. Póngase para ellos, que me guste, ministro, por favor. Necesito que me traigan al musiquito este que se ofreció voluntariamente para componer la música de mi campaña, por favor. Voluntariamente. Sí, deben tener estado. Según uno, patrón. Bueno. Me voy a traer capa que estoy posado en dos horas. Sí. Necesito ahora al que me va a componer la música, el himno de mi gobierno. ¡Voluntariamente! A usted me lo quise incluir. Voluntariamente. Sí. ¿Y con la capucha? Yo lo felicito por ofrecerse... Miren, está bien amarrado. No. Y la capucha, sacale. Bueno, sí, sé que él lo amarró. Lo felicito, mijo, porque en forma voluntaria usted se ofreció para hacer la canción de mi gobierno. La canción de mi gobierno, sacale. ¡Oh, güey! ¿Quién es? No sé quién es. ¿No es un cantante? Debe ser. ¿Quién será? Pues digo que es un cantante, ¿no? No, también puede ser un cantante, sí. A ver. Yo les pedí al músico que me va a hacer la canción, no a la Crespita Rodríguez. ¿Quién es un jugador de fútbol? No, pero qué bien que está. Yo no soy la Crespita Rodríguez, soy Leo Rey. Y exijo, por favor, que me suelten inmediatamente porque me tengo que ir. Espérenme, hijo. Primero que todo me presento... Emilio Escobar, Gaviria, más conocido como el patrón. No, no puede él solo. Más conocido como el patrón del pan. Y a usted lo trajimos porque usted me va a acompañar una cancioncita para mi gobierno. Y luego de eso, será liberado, señor. ¿Y si no quiero? La cara. Mire, mi hijo. Ay, ¿qué tiene? La libreta. Si usted no hace esa cancioncita, yo a usted le mato a su papá. A su mamá. Al alestítico. Mire, mi hijo. Al américo. ¿Quién es ese? No sé, a ver, ¿para qué él? A su polola. Y al que se está comiendo a su polola. Ah, bueno, pero así con buenas palabras, ¿quién no? Así me gusta, señor Leo Caprille, así me gusta. Leo Caprille. No, 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 no. No Leo Caprille, Leo Rey. Leo Rey, Leo Méndez, Tommy Rey es la misma hueonada, mijo. No, vóngase a componer inmediatamente esa cancioncita. Ángel. Pero es que yo para componer necesito, no sé, una guitarra. Un lápiz. ¿Quién le pidió el micrófono a usted? ¡Ah! ¡Re pesado! ¿Quién necesita? Una guitarra, un lápiz. Ah, y va a cantar. Por supuesto, ¿quiere una guitarra? Por supuesto, señor Buitre. Buitre. Dígame, patrón. Necesito la guitarra ahora, la guitarra ahora. ¿Cómo no? Es la guitarra de Lolo. ¡Ja, ja, ja, ja! No, la guitarra ahora. Ahí lo va a agarrar. Está muy bueno. El Morandé es el hombre ahí que... El Morandé es el señor Buitre. Yo creí que era el de la señora, la doctora. No, no, no. Patrón, antes que le diga nada, vamos a una pequeña pausita comercial y volvemos. Buitre, aprovecha a arrancar. Morandé con compañía. Claro. Solo adelante, por favor. Por supuesto que sí, mi hijo, muchísimas gracias. Bueno, Buitre, le acabo de pedir la guitarra, por favor, tráigala inmediatamente para acá. Apórese. Pásesela al señor ahí. De la vuelta. ¡Ah! De vuelta a la guitarra. Al otro lado, señor, al otro lado. ¡Tírela! ¡Ay, no lo sé, me hagas. ¡Tírela! No, mi hijo. ¡Qué burro! ¡Que le dé la espalda, que le dé la espalda la... ¡Ja, ja, 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 ja! Pága para allá, pága para allá. Chile, por favor, hágalo usted, hágalo usted. Póngale bien esa guitarra ahí. Póngasela bien. Sí, oí el... El escopete al otro lado. A ver, es que le canta. Y eso que a usted lo tengo por vivaracho, mi hijo, ¿ah? Bueno, señor, ahí está la guitarra, así que póngase a componer inmediatamente porque yo a usted lo conozco, mi hijo. Y yo quiero decirle sinceramente que soy fanático suyo. Gracias. Me gusta mucho esa canción que dice, me gusta todo de ti. Esa canción me gusta. En la cara. Sí, me gusta mucho esa. Es un lugar tranquilo para poder inspirarme y poder componer una canción. Claro que lo entiendo, señor. Claro que lo entiendo. Por favor, águile, manga, por favor, apórese. Mángase por allá. Gracias. Tome asiento. Gracias. Ahí tiene un cafecito, si gusta. Ah, me da más, una rosa. Ahí está el lápiz. Ahí está. ¿Por qué te tocan el acordeón, oye? Es una huevona que se le ocurrió a Tito. Ahí nomás, Tito. Muchísimas gracias por el aporte. Gracias por el aporte, Tito. Gracias. ¿Está concentrado? Qué presión. Oh, componés así, tenés un arma. Ya. Ah, qué rápido. Termine el inme de su campaña. Ah. Es bueno. Está igualito. Sí, sí, igualito. Re bien. La buena zapatina. ¿Cómo así? ¿Ten rápido? Es que yo soy un balazo. Yo también soy un balazo, mi hijo. Me pongas a cantar la huevonao, si no le meto un plomazo aquí mismo. ¿Me escuchó? Sí, señor. Háguele. A ver. Y ojalá que la cancioncita que va a ser sea inspirada en mí. Ah, no. Así fue, por patrón. Yo me inspiré en usted para poder escribirle su himno, así que yo estoy seguro que le va a gustar mucho. Así me gusta, Crespita, así me gusta. Crespita. La quiero escuchar, por favor. Venga para acá, que la quiero escuchar. Cántela con muchísimo cariño para mí. Con muchísimo cariño. Ah, bueno. Ahora sí. Ahora sí, ministro de minería. Bueno, para el patrón y para todos ustedes, con mucho cariño, el himno de la campaña. Dice así. Muchísimas gracias. Y las palmas arriba, las palmas. ¡Prépáramé! ¡Pártelo, dice! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, mira cómo están las dos bailas! ¡Qué bueno! ¡Cómo es! ¡Ah, mira cómo está! Una, otra y otra vez Comprando vosotros A todos somos las colas Con y más Una, otra y otra vez Está con y más A todos somos las colas Con y más ¡Guau! ¿Le gustó, patrón? Una, otra y otra vez ¡Qué bárbaro que es! Aparte que vienen las expresiones y todo cuando lo provocaban Había algo que no le gustaba a él No, tal cual No, divino Divino ¡Está buenísimo! Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, así que bueno, esperemos que les guste chicos, a nosotros nos encanta este programa Sí, nos encanta, nos encanta, la verdad que genial, genial Son muy divertidos, muy originales ¡Sí, son muy divertidos, muy originales! Sí, sanos Bueno, sanos no, 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 ni la verdad Vamos a ponerle al lado figurado que era nada, ni la característica de este presidente, futuro presidente así que bueno, amigos si les gustó, déjenos el like si no están suscriptos, suscríbanse a nuestro canal que se van a divertir muchísimo si no a ver a tu madre a tu abuela a tu lola a tu colola a la madre de tu colola a todos tenemos acá registrado en el cuadernico tenemos todo anotadito así que bueno, y si tiene alguna sugerencia bueno, en los comentarios de esta reacción o en Instagram claro, claro así que ya lo saben ya lo saben tenemos la pistolita acá un gusto amigos haber compartido con ustedes divino, así que muchas gracias por acompañarnos siempre, siempre los queremos mucho, Álvaro que termines bien todo día pasa lo lindo, amigo querido que siempre estás vos también con nosotras así que bueno chicos, chicas nos vemos en la próxima reacción un beso si Dios quiere los queremos adiós adiós chicas Gracias.